Sí, o sea, creo que de las cosas que más valiente estamos haciendo todas es esto de cultivar el amor propio y si no, pero no solamente es como aceptarnos, ¿no? Creo que es una tarea bien difícil y de área, porque la verdad a nosotras nos han inculcado como siempre esto de agradar, ¿no? De ser bonita, ¿no? De lo que tenemos que aceptar como mujeres, algunos ciertos rasgos físicos, ¿no? Pero de manera, hace rato hablaba sobre lo individual, ¿no? Pero de manera grupal creo que sí ha cambiado un poco la conciencia de que tu nariz tiene que ser respingada, tiene que ser de cierto modo, no te puedes permitir ningún tipo de, vaya, por ejemplo, hablando de tratamientos estéticos se puso de súper moda la bichectomía, ¿no? ¡Ay, sí! Que tienen que ser las mejillas perfectas, ¿no? O sea, no solamente es eso como que ya una distorsión de un aspecto físico tal cual, ¿no? Hemos visto un montón de artistas que en verdad luego las ves después de varias cirugías y realmente ya no son quienes eran, ¿no? Entonces, este, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa muy seguido. Es algo que sí me llega a conmover el que lleguen chicas todavía como de, es que yo quiero esto, es que quiero esta nariz, es que quiero este, estas mejillas, este contorno de cara, ¿no? De rostro. Y realmente eso ya no va ajustado a lo real, ¿no? O sea, está bien echarnos una manita, ¿no? Maquillarnos y todo, pero finalmente hacer esta tarea diaria de estarnos aceptando, sí, sí es difícil, ¿no? Muy complicado. Es complicado. O sea, yo también caigo, la verdad. Sí, claro. Pues es que creo que todos, ¿no? Además con esto de compararnos, es muy normal compararnos, pero ahora con redes sociales se vuelve todavía más complicado porque no solo es que la otra nacionalidad, sino que también hay filtros de Instagram que te achican la nariz, que te ponen más pómulo, que te ponen más labio. Hay aplicaciones para editar el cuerpo, ¿no? Sí, también. Este, yo también he pecado, o sea, en las fotos, este, pues no tengo tanto gusto, la verdad, y es algo, en algún momento de mi vida me acomplejó mucho esa parte. Ahorita ya es como de, bueno, nos acomodamos más. O sea, yo estoy igual de ese lado, pero no, fíjate que no me acomplejó nunca eso. Ay, David, a mí una temporada sí, pero digamos en la adolescencia, ahorita ya es como que, ah, pues así soy y me gusta, hay cierta ropa que puede lucir mejor, ¿no? Y este, retocaba mis fotos antes de, del, aquí del escote. Me acuerdo que recién había salido FaceApp y ya ves que estaba para cambiar géneros, que el femenino o te podías hacer hombre. Si eres mujer, te podías hacer hombre y si eres hombre, te podías hacer mujer. Ah, pues yo me ponía, siendo mujer, me ponía el filtro de mujer para que se me hiciera un pequeño escote ahí, ¿ok? Eso es cuando iniciaba FaceApp, pero ya después dije, pues para qué, mejor me compro ropa que favorezca mi tipo de cuello, cosas así. Y pues te hace ver bien y ya de algún modo aceptas tu cuerpo. Es un poco de lo que te decía, aceptar un poco la, la particularidad de uno mismo y pues sacarle provecho, ¿no? Lo, lo más que podamos sacarle provecho, este, pero sin caer en, en esas comparaciones. Como tú dices, está bien complicado, pero ese tip que diste, me, me gustó mucho el, por ejemplo, en redes sociales, pues no seguir personas con altos estándares de belleza, que sabemos que a lo mejor se dedican al modelaje, que a lo mejor son celebridades, que pues necesitan estarse retocando. Entonces, pues si tienen cierto cuidado, algunas modificaciones corporales que nosotros no podríamos alcanzar. Y bueno, lo digo porque nosotros como personas adultas posiblemente tengamos un poquito más de conciencia con eso. Pero jovencitos o jovencitas en la adolescencia posiblemente no sepan eso y se vayan con la finta de ¿Por qué yo no estoy así? ¿Por qué yo no estoy en un yate todos los días, no? Entonces, pues sí está muy complicado esa parte. O sea, es como este aspecto todavía de, no solamente compararte como en tu aspecto físico, que sabemos que es como el más, en el cual más te, te, te comparas, ¿no? Pero también es el hecho de compararte con los viajes, ¿no? Como que nos ponen un alto estándar con los estudios, ¿no? Con el manejo de esta cuestión del éxito que siempre está ahí latente como si fueran competencias. Pero realmente cada quien va a su ritmo. Y ahorita que mencionabas de los adolescentes y cómo de algún modo van cambiando su percepción acerca de cuál es un rostro ideal, por así decirlo. También creo que finalmente es decisión de cada quien a temprana edad y obviamente con la decisión de sus papás. Si deciden hacer una cirugía y de las más comunes creo que es en la nariz. Claro, sí, sí, sí. Sin embargo, creo que es un buen momento para cuestionarnos a partir de cuándo tomamos esta decisión, ¿no? Porque si esta decisión va a ser enfocada en que esto es lo que ha aceptado en belleza, en estética, ahí es donde nos deberíamos como cuestionar, ¿no? Hacer como estas preguntas más conscientes si realmente esto te provoca algún tipo de felicidad, bienestar a largo plazo, ¿no? Claro. Finalmente cada uno decide qué hacer con su cuerpo, pero creo que deberíamos de retomar esta conciencia de estarnos cuestionando en lugar del por qué, el para. El para qué. El para qué. El para qué. El para qué.